Hola mis chicas y ellas, bienvenidas una vez más a su canal. El día de hoy es el día del mes. Sí, es ese día del mes. No, no ese día del mes que todas odiamos, sino ese día del mes que todas queremos. Y les estoy hablando de Voxy Charm, chicas. Ya la cajita me llegó. Han estado muy, muy puntuales. Diciembre del año pasado fue bastante puntual y enero bastante puntual también. Así que muchísimas gracias a Voxy Charm por incluirme y enviarme esta cajita. Para los que no saben, chicas, si se preguntan ¿Por qué estás a cara lavada? ¿Qué onda? ¿Te vas a maquillar o qué? Les cuento, Voxy Charm es una cajita de suscripción mensual que cuesta $25 dólares y dentro de ella vienen 5 productos ya sean de belleza, para el cabello. Ustedes van a llenar una lista, todo un formulario cuando entran a la página y ya dependiendo de sus gustos es que les van a enviar los productos. El monto total de todos estos productos son $125 dólares. Así que imagínense pagar $25 en vez de $125, pues a todos nos gusta. Y cada mes nosotros hacemos una reseña de esta cajita y por supuesto hacemos un look con lo que nos venga en la cajita. Cada mes estamos esperando una paleta. Ustedes y yo, no hay que ser mentirosos, ustedes y yo esperamos una paleta de sombras. Veremos, veremos qué nos espera el mes de enero. En un momentito yo se los voy a revelar. Así que esa es la causa de por qué yo tengo mi cara lavada. Porque qué tal que me viene, no sé, un primer o un corrector o una crema hidratante. Todo puede suceder. Así que, chicas, ya. Vamos a abrir esta cajita porque yo estoy muy emocionada. Chicas, esto ya es tradición. Vamos a acercar la caja. Y ustedes son las primeras en ver porque real que yo, persona que miro en Instagram que está haciendo historias revelando lo que viene dentro de BoxyCharm, yo la quito, la ignoro, bye, la borro. No, no la borro, pero sí la ignoro. A la one, a la two, a la one, two. Ah, ¿verdad? No, ahí va, plebes, ahí va. Una, dos, tres. Ahora no se cayó la tarjeta, plebes. Siempre se cae la tarjeta. Vamos a subir esta cosita de aquí y a, oh, my, god. Oh, my, god. Look at the butt. Viene algo de Too Faced, chicas. Viene algo de Too Faced. Pero hay algo que no me está gustando. No miro ninguna paleta. BoxyCharm. No me decepciones. Vamos empezando el año. Y no miro ninguna paleta. Ok, ok. Vámonos con la tarjetita, plebes. Aquí la tarjeta siempre nos dice todos los productos que vienen en la cajita. En esta ocasión el tema es Breaking the Ice, o sea, rompiendo el hielo. Está muy azul el asunto. Ok, vamos a empezar, chicas. Vamos a empezar con esto. Lo primero que miro es esta cosa mega, ultra grande. Y es de la marca Skin & Co. Roma. Dice que es un micro exfoliante. Vamos a buscarlo aquí. Tiene un precio de $28. Nada mal para ser un exfoliante. Dice que es una crema exfoliante bastante delicada con una rica textura. Y además que trae fragancia. Dice que la fórmula es una combinación de lo más icónico del Mediterráneo con una experiencia lujosa de Italia. ¡Ja, caray! Esto, chicas, trae aceite de almendras y dice que nos va a ayudar con los signos de la edad. Además nos va a limpiar la piel. Va a hacer como que la piel agarre un glow. Se va a ver súper luminosa. Y una apariencia mucho más sana. Bueno, esto es lo primero. No conozco la marca. Es la primera vez que oigo algo acerca de esa marca. Lo segundo que miro aquí, chicas, y que viene abierto. Bueno, la caja nada más viene abierta. Es de la marca de Dr. Brand. Y es un 24-7 crema para los ojos. Es de retinol. Vamos a ver aquí. Así es, tiene un precio de 55 dólares. Y como su nombre lo dice, es una crema que contiene retinol y combate las señales de la edad, como lo son las arrugas. Dice que es una combinación perfecta entre retinol y cristal rubí. Que le va a dar a tus ojos la atención que se merece cuando abrimos este paquetito. Pues está bien chiquitito, chicas, y vale más de 50 dólares. ¡Wow! Habrá que probarlos. Lo tercero que miro aquí es de la marca Avant. Y dice Avant Skin Care 8 horas. Es una mascarilla que se pone antes de dormir por 8 horas. Dice que te va a renovar tu piel. Y que por la mañana te vas a ver mucho más joven. Te vas a ver más beautiful, más hermosa. Te va a ayudar a fortalecer la piel. Y a minimizar la apariencia de las líneas de expresión y de las arrugas. O sea, las finas líneas y las arrugas. Esto tiene un precio, chicas, de... ¿Qué? 107 dólares, plebes. ¿Esta cosita vale 107 dólares? Ay, no te lo creo. No manches, pues, ¿qué tiene? Esto es demasiado caro. 107 dólares. ¡Wow! Ahora, aquí miro algo que se llama Grande Drama. Es un rímer con aceite de castor. Vamos a ver aquí qué nos dice. Tiene un precio de 25 dólares. Dice que te va a dar una intensidad increíble. Esa súper negra que tiene, pues, el aceite de castor. Que no se te va como a derramar. Que te va a dar también un poco de volumen en las pestañas. No, no un poco. Que te va a dar mucho volumen en las pestañas. Y, pues, nada. Es lo único que dice. 25 dólares. No sé, chicas. Se me hace que ya nos habían mandado algo de esta marca. No recuerdo. No recuerdo si nos enviaron un labial, chicas. Pero el empaque está bien bonito. Es así doradito totalmente. Y está bien gordita. El aplicador, chicas. Está bastante decente. Ya saben ustedes que a mí no me gustan los aplicadores súper gordos. Porque me hago un manchadero. Y el aplicador de este se mira bastante bien. Así que ahorita lo vamos a estar utilizando. Y por último, chicas. Sí, por último. Ya es lo último que viene. Nos enviaron la marca de Too Faced. Se llama Diamond Light. Y yo ya sé más o menos qué es. Esto es un highlighter, si no me equivoco. Y no es la primera vez que lo mandan. Es la segunda vez. Porque ya a mí me habían enviado este iluminador en alguna otra cajita. De hecho, antes estaba en el fondo. Ahorita ya no lo tengo. Ya está guardado ahí. Pero este iluminador yo ya lo tengo. Este vale 36 dólares. Y es en el tono Fancy Pink Diamond. Ya se los he enseñado en algunos otros videos, chicas, también. Incluso les mencioné la situación de que casi no lo utilizaba. Porque lo tenía puesto ahí atrás en el fondo. Y ya lo quité y lo puse dentro de mis iluminadores para empezar a utilizar. Y pues ya, chicas, este es todo lo que me vino a mí en mi cajita. Ya no hay nada más. No sé qué vamos a hacer. Vamos a tener que improvisar. Porque evidentemente nos vienen más cosas para el cuidado de la piel que para un maquillaje en sí. Así que déjenme pensar qué hacemos. Pues, chicas, acabo de decidir qué es lo que vamos a hacer. En visto de que no tenemos casi productos para realizar un maquillaje. Y ustedes me han estado pidiendo el tutorial de cómo realizar un maquillaje súper natural. Que ustedes ya me han visto muchísimo en mi Instagram. Incluso creo que les compartí algunas historias hace unos días aquí en YouTube. Lo voy a estar realizando para poder utilizar lo que es la máscara de pestañas y el iluminador, chicas. ¿Qué les puedo decir? El exfoliante que viene no lo puedo utilizar en este momento, chicas. Porque antes de yo empezar a grabar este video, yo me exfolié mi cara. Y no es bueno y no es recomendable que yo la vuelva a exfoliar. Porque esto me podría causar a mí daños en mi piel. Entonces, no puedo hacerlo. Así que no lo voy a probar en esta ocasión. También, chicas, viene la mascarilla. Pero esto es para la noche. Entonces, esto yo no lo puedo poner antes de mi maquillaje. Porque no sé qué ingredientes contenga. Y no sé si probablemente me pueda como malograr el maquillaje. Así que esta, pues también se los voy a estar mostrando. Yo creo el resultado por Instagram. Vayan a seguirme por allá. Porque pues no, o sea, ahorita no lo puedo utilizar. Para poder utilizar los únicos tres productos, vamos a hacer un maquillaje bastante natural. Chicas, lo primero que voy a hacer es aplicar el contorno de mis ojos. Hasta eso que le atiné. Porque ustedes saben que yo siempre, siempre aplico la cremita que es para... Que es la de maracuyá de Tarte. Todo el tiempo que me voy a maquillar siempre lo hago. Y en esta ocasión no lo hice. Ya, ya puse crema en mi rostro desde que me exfolié. Porque cuando me exfolié la piel, chicas, pues ustedes saben, sale uno como reseca de la cara. Y lo primero que hice fue aplicar todos los productos para que la piel volviera a su normalidad. Y se me olvidó aplicar contorno de ojos. Así que esto quedó bastante bien. Oigan, me gusta la consistencia, ¿eh? Es bien, bien líquida. Muy diferente a una crema. Así que ya luego les voy a estar contando. Digo, los resultados no se ven inmediatamente jamás. Este tipo de productos, los resultados los van a ver hasta después, no sé, de un mes de estarlos usando. Y consecutivamente. No un día sí y diez no. Y después otra vez sí. Y diez no, no. Olvídense de eso. Ahora lo que voy a aplicar, chicas, es la base de maquillaje. Como les digo, ya traigo preparada la piel. Voy a estar utilizando esta que ya ustedes debieron de haber visto la reseña de esta base de maquillaje. Chicas, que, oh cielos. A mí, la verdad, me ha encantado muchísimo. Yo estoy muy contenta con esta base de maquillaje. Esta es la nueva de Beauty Creation. Si ustedes no han ido a ver el video, chicas, vayan a verlo. Les voy a dejar el enlace en alguna parte de la pantalla. De verdad, necesitan ir a verlo porque sí hay información bastante importante que ustedes deben de saber antes de comprar esta base. La tonalidad que yo estoy utilizando es la 6.0, chiquillas. Para que, si a ustedes les sirven, pues lo tomen de referencia. Porque yo sé que muchas me miran porque tienen casi la misma tonalidad de rostro o, no sé, la misma piel que yo tengo. Entonces, yo sé que eso les sirve muchísimo de referencia a ustedes, chicas. Chicas, mientras espero a que la base se seque, voy a realizar mis cejas. Últimamente he estado utilizando este lapicito. Es de la marca de It Cosmetics. No trae tonalidad, chicas. No la trae por ningún lado. Y yo leo todos los comentarios. Y varios de ustedes me dejaron saber que no trae ninguna tonalidad. Porque es una tonalidad universal. Pero de eso yo no estoy segura todavía, chicas. Así que, no se los puedo decir, pero no he encontrado qué tonalidad es. Oigan, plegona, si ustedes quieren ver cómo yo realizo mis cejas. Porque ya ustedes saben que no las estoy realizando como antes. Sino que ahora las realizo de una manera mucho más despreocupada y mucho más rápida. Ya les tengo un tutorial sobre este estilo de cejas en el canal. Les voy a dejar también el enlace para que vayan a mirarlo. Porque yo sé que a más de una les gustan. Y muy contenta porque ya mire que a más de una también ya lo ha tratado. Y eso, wow, chicas, gracias. Me encanta que a ustedes también les encante. Chicas, ahora me voy a poner un poco de corrector. Y voy a estar utilizando, ya saben, el Shape Tape. Es en el tono 34S Medium Sand. Y voy a aplicar una buena cantidad. Porque estas ojeras tienen que desaparecer, chiquillas. Y además, esto es una técnica que ya les he enseñado antes. Que cuando ustedes aplican un montón de corrector. Pero tiene que ser un corrector bueno, ¿eh? Que en vez de hacerles el paro, les hace, no, 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 no. La jugada de su vida, olvídense. Pero cuando ustedes aplican este corrector, chicas, así en una cantidad mucha, basta. De verdad que les queda súper bonito. Pero esto nada más se los recomiendo cuando van a ir como a un evento. Si ustedes quieren que el maquillaje les quede súper flawless, ahí sí. Y ahorita se me antojó. Yo no voy a ir a ningún lado, pero se me antojó nada más por mostrarles. Chicas, ahora vamos a polvorearnos. ¿Polvorearnos? ¿Esa es una palabra que existe? No lo sé. Bueno, vamos a ponernos polvo. Y voy a estar utilizando este de Bisú, chicas. Que, oh my God. Si ustedes ya miraron mi video de la reseña, saben que me fascinó. Me encantó. Es un polvo translúcido blanco. O sea, blanco totalmente. Y ustedes saben que a mí, uy, me da miedo. Pero este me fascinó, chicas. Pero antes de eso, ya saben, asegurarnos de que no haya ninguna línea marcada. Porque con líneas marcadas, olvídense. No, 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 no. Yo sé que eso se mira súper extraño, chicas. Pero no debemos de gesticular, articular nada. Nada, nada, nada. Solamente miren hacia arriba y pongan el polvito. Yo lo aplico así, miren, a toquecitos. Es lo que más a mí me ha ayudado. Porque lo he aplicado así como que, uh, 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 barriéndolo para todos lados. Y no, no me sirve, no me ayuda. En vez de hacerme el paro, me perjudica. Así que esta es la manera que más me ha ayudado a mí. Yo se las paso a ustedes. Trátenlos y les sirve. Qué bueno. Si no, pues ya no lo hagan. Pero nada pierden con intentarlo. Y así me voy a quedar un rato, eh. Así me voy a quedar un rato. Hasta que ya penetre bien el polvo. Y de verdad que con esto me dura muchísimo esta área bien, bien selladita. Ahora, mis chicas, con una brocha así bien grandísima. Grande, grande, grande. Pero que esté bien fluffy, fluffy. Fluffy, fluffy. Voy a estar aplicando el mismo polvo de Bisú. Pero lo voy a estar aplicando en todo mi rostro. Chicas, este polvo de Bisú te hace ver, ay no, bien bonita. La verdad, me encantó. Hace como que te, te da un efecto blur en la piel. O sea, como de porcelana. Ay, no sé, chicas. A mí me gustó muchísimo, de verdad. No le tenía tantas, no le tenía tantas. ¿Cómo les puedo explicar? Tanta fe, la verdad, al producto. Y me sorprendió muchísimo. Chicas, en mi rutina jamás puede faltar que yo ponga bronceadora en el rostro. Eso es algo que a mí me encanta. De verdad, siento que si no lo hago, no estoy completa. En esta ocasión voy a estar utilizando el Hoola. Que muchos dicen, Yoshi, esa cosa no tiene fin. Pues real, plebes, que esto no tiene fin. O sea, yo lo uso y lo uso y lo uso y esto no se termina, chicas. De verdad, dije, no, pues para diciembre probablemente se me va a terminar. Pero no, ahí sigue. Y créanme que le queda muchísimo producto todavía. No creo que se me vaya a terminar muy pronto. Porque de verdad todavía le queda. De que se me va a terminar, pues sí se me va a terminar. Pero pronto, pronto, no lo creo. Chicas, ahora voy a tomar un bronzer. El mismo que utilicé puede ser, pero en esta ocasión voy a estar utilizando el otro. Que este es el de Milani. Ustedes ya también lo han visto en muchísimas ocasiones. Y voy a tomar la brochita y desde aquí, miren, desde aquí voy a empezar a aplicar esa tonalidad. Recuerden, este maquillaje es el que yo utilizo cuando voy así a hacer. No sé, por ejemplo, cuando mi esposo descansa y que vamos a ir a comer y hacer diligencias a la calle. Este es mi maquillaje de todo el tiempo. ¿Y saben qué? Tantas veces me lo han chuleado. Tantas veces me dicen, Yoshi, es que no manches, qué bonito se te mira ese maquillaje. Incluso me han dicho que se me mira mucho mejor ese tipo de maquillaje que cualquier otro así súper elaborado. Y la verdad es que yo me siento tan bien, plebes, cuando yo me lo hago. Súper natural, súper, súper de todo. Por eso es que me atrevo como a enseñárselos. Porque muchas de ustedes me han dicho, Yoshi, ¿cómo te lo haces? Y digo, yo es la cosa más fácil del mundo. Pero pues hay que entender que a lo mejor lo que es fácil para mí no es tan fácil para otras personas. Chicas, esto es lo único que hago, vean. Con la misma tonalidad del bronzer lo pongo sobre todo mi párpado móvil. Pero aquí la clave siempre está en conectar. Miren, desde donde está la nariz hacia arriba y luego sacamos la sombra. Eso va a hacer también que su nariz parezca mucho más chiquitita. Ustedes saben que mi problema siempre ha sido la nariz gordita. Entonces yo trato de perfilarla lo más que yo pueda para que se mire, aunque sea visualmente, se mire más delgadita. Y eso me ha ayudado muchísimo, plebes. Ahora, mis chicas, voy a aplicar un poco de máscara de pestañas porque realmente eso es lo que yo hago. Y vamos a estar probando esta que viene en la cajita de Voxy Charm. Estoy muy emocionada de probarla porque dice que trae bastantes aceites, chicas. Y los aceites en las pestañas que ayudan, ayudan un montón. Pero quiero ver qué tanto puede hacer esta máscara de pestañas porque ahí nos indicaba que nos iba a dar muchísimo volumen. O sea, un volumen extremo y cuando están hablando así de exagerados, tan extras, pues tienen que darnos esos resultados, ¿no? Tenemos estándares bastante altos. Y oigan, les quiero decir que se está aplicando muy, muy bien. Oh, por ahí alguien me preguntó que si por qué no me enchinaba las pestañas. Yo nunca lo hago, chicas. Nunca, nunca, nunca lo hago porque mis pestañas ya están así chinitas. Entonces, pues no le miro la necesidad de hacerlo, de maltratarme las pestañas. Por eso es que no lo hago. Oigan, esta es la primer capa de máscara de pestañas y qué bonitas se miran. La consistencia está bastante padre, quiero decirles. No está así como gruesa ni se hacen grumos, bolas. No, 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 no. Está bastante bonita la consistencia de esta máscara de pestañas, chicas. Y el peine, el aplicador, es una cosa hermosa, a pesar de que está grandecito para mi gusto. Chicas, deja las pestañas bien peinaditas. Yo no sé cómo ustedes las están mirando ahorita en pantalla, pero oh my god. Estoy impresionada. Ok, esta es la primer capa que acabo de poner de Rimmer. Ya pasaron como unos cinco minutos. Voy a poner una segunda capa. Pero así de entrada les puedo decir que estoy amando esta máscara de pestañas. Me gusta mucho el efecto que da. Oh, pero creo que una segunda capa no es tan buena idea. Es que, ¿saben qué? Esta máscara de pestañas me recuerda muchísimo al estilo de Younique, por ejemplo. Esas que traen microfibras y te hacen... Porque realmente sí me está dando volumen, pero es un volumen que le está dando como... Que hace que la pestaña se mire natural. O sea, delgadita y como que la alarga también al mismo tiempo. No sé ni cómo decírselos, pero así es como lo estoy mirando yo. Pero una segunda capa creo que no es tan conveniente porque como que no se está pegando y en cambio se empiezan a caer ciertas fibras aquí abajo. Entonces, no. Doble capa no. Así que así la voy a dejar. Me voy a poner aquí en las pestañitas de abajo para ver qué tal es el efecto que logro darles. Se aplica bastante bien, ¿eh? Me gusta. Me gusta la consistencia de la fórmula que no es como muy líquida. Entonces, es muy difícil que te dejes manchones. Es un tanto seca. Yo creo que esa es la palabra correcta. La fórmula es un tanto seca que sí te queda en la pestaña, pero no te mancha. Y eso me gusta, please. Me gusta muchísimo. Chicas, ya casi terminamos. Ya nada más... Bueno, no nada más, ¿verdad? Casi de los últimos pasos es aplicar un blush. A mí, cuando yo voy así bien naturalita, me encanta exagerarle con el blush, chicas. Aquí sí que llámenme Heidi, como ustedes quieran. Pero me encanta aplicar. Me encanta que se me miren bien, no rosadas, sino... Miren, en esta ocasión estoy utilizando el blush toronja de Bisú. Y me gusta aplicarlo que se mire, please. Además que esto viene súper en tendencia. No se imaginan cuánto. Ahora, aquí de la moda lo que te acomoda. Pero yo sí estoy pecando, chicas. Estoy pecando del blush en esta ocasión. Nada más cuando me maquillo de esta manera. Si llevo sombras, un pestañón y todo eso, olvídense. No, eso yo no lo hago. Pero si es nada más así súper naturalito, sí trato de exagerarle un poquitito al rubor. Perdónenme, plebes. Yo sé que esto va contra lo que yo siempre les he dicho. Pero aquí sí me gusta. Incluso hasta lo paso a la nariz. Les digo, esto viene súper en tendencia. Ahora en el 2020. Y lo van a estar mirando muchísimo. Incluso los filtros, chicas. Los filtros en Instagram están... Wow, así. Con puro blush por todos lados. Y ahora es el momento de aplicar el nuevo iluminador, chicas. Pero no voy a utilizar este porque este es nuevo. Así que este probablemente se va a ir como un paquetito que les estoy armando para regalárselos a ustedes. Entonces déjenme agarro el que yo tengo porque es exactamente el mismo para no utilizar el nuevo. Miren, chicas. Y aquí está. Aquí lo tengo. Así se mira. La verdad es un iluminador muy, muy bonito. Pero ¿saben qué? Yo les voy a ser bien sincera. Este iluminador siento que no le queda a las pieles morenitas. Yo me lo pongo porque ya lo tengo. Pero no es un iluminador que yo les recomiende. A las pieles que son muy, muy, muy blancas. Sí se les va a mirar muy bonito, chicas. Pero a las pieles morenitas... No sé por qué. O sea, porque sí tiene como un rastro así como de rosita. Pero les digo, yo me lo pongo porque lo tengo. Así que si tú eres como morenita, igual lo tienes que probar. No te guíes mucho por eso porque esto es un gusto muy personal. Entonces, si eres morenita y te llegó en tu caja, pruébalo. Si te gustó, qué padre. Si no, pues ni modo. Ya lo tienes, lo tienes que utilizar. Y además, es un iluminador súper sutil. Pero vean, yo le doy y le doy y le doy y le doy y le doy. Porque no me da, pues, a mí la intensidad que me gusta. Si se fijan, ya puse varias capas y apenas ahí se está notando. Así es como se mira. Sí se mira muy bonito, les digo. Pero igual le falta intensidad. Digo, para hacer de Too Faced, creo que tenía que darle como que el ¡pum! Chicas, sin que se me olvide, también hay que aplicar un poquitito aquí en la nariz. Para ayudarla a que se perfile aún más. Aunque les digo, este no es como el iluminador que a mí me gusta aplicar en la nariz. Porque como tiene rosita, pues en realidad no te da como ese perfilado de nariz que a mí me gusta. Pero pues hay que utilizarlo. Chicas, para mis labios siempre voy a estar entre dos. Depende mucho la ropa que traiga. Si traigo algo rojo, por ejemplo, sí me gusta como resaltar los labios y aplicar un labial rojo. La mayoría del tiempo son tonalidades más nudes. Si no utilizo un nude, me voy simplemente por un gloss. Pero en esta ocasión voy a poner algo que resalte un poquitito más. No un rojo, pero sí es una tonalidad más oscurita. Este es uno de los labiales nuevos de Kenia. Se llama Sí. Y es un gloss que tiene color, chicas, y que yo se los mega, mega recomiendo. Ya los he utilizado y, oh my God, para hacer un gloss, tiene una pigmentación increíble. Es que, aneja, es increíble, encantan. Además, la fórmula, o sea, hay que darle los créditos a Kenia. La fórmula está bastante bonita. Chicas, y ya por último, lo que hago es sellar mi maquillaje. Voy a estar utilizando esta agüita que es de NYX. Déjenme me lo pongo. ¡Ah! Espero a que seque. Y entonces, sí, listas, chicas, listas para triunfarse. Y ahora sí, mis chicas, vámonos ya con mis pensamientos finales acerca de la cajita de enero de Voxycharm. Porque yo sé que a eso ustedes vinieron. Ok, mis chicas, ahora sí se viene la hora macabrosa. La hora que todas estaban esperando. ¿Qué onda, Yoshi? ¿Qué piensas de la cajita de enero de Voxycharm? Ok, vámonos producto por producto. No hay mucho que decir. Ustedes saben, no utilicé todos los productos. La cremita esta que viene aquí, que es una mascarilla que se pone en las noches, chicas. Esta, yo les voy a ser bien sincera, entré, agarré mi teléfono y me puse a buscar información acerca de esta cremita. Porque dije, no puede ser, esta cosa vale 122 dólares. Y esto está demasiado chiquito, vean el tamaño. Es una cosa muy, muy pequeñita. Y dije, ¿cómo es posible que esto valga? Y mi pensar fue, no, 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 no nos enviaron el tamaño que es el original, el grande. Porque se supone que Voxycharm te envía productos en tamaño real. O sea, el tamaño, el full size. Pero sí, chicas, 120 y tantos dólares. En la tarjeta dice que 107, pero en internet la llegué a encontrar hasta en 120 y tantos dólares. Entonces, esta cosita debe de hacer milagros. Y de que la voy a utilizar, la voy a utilizar. Porque dice que te va a dar mucha luminosidad al rostro. Y eso yo lo tengo que probar. Así que vayan a seguirme a Instagram. Porque esto yo se los voy a enseñar de aquí a un mes probablemente. Ahora, esta también es la cremita para el contorno de ojos. Que ahorita lo estoy necesitando muchísimo, chicas. Estoy a punto de llegar al tercer piso. Y ya desde que cumplí 28 años, yo empecé a notar ciertos pliegues que se empezaron a hacer en mis ojos. Así que es un sí o sí. Esto también se los voy a estar. Dr. Brand es una muy buena marca. Pero como todas las marcas, hay cosas buenas y hay cosas malas. Así que eso también lo tengo que probar. Y en un mes probablemente les digo qué tal he sentido el producto en mis ojos. El exfoliante que viene también, chicas. Fue otra cosa que no pude probar. Pero que seguramente en estos días yo se los voy a estar mostrando en mi Instagram. Y este sí, chicas. Me emociona muchísimo probarlo. A mí me encantan los exfoliantes. Me gusta mucho la sensación que me deja cada vez que me hago una exfoliación en la cara. Así que muy, muy, muy atentas. El iluminador, chicas. Es un iluminador muy, muy, muy lindo. En mi opinión siento que no es para todas. Pero de que es un iluminador bonito, lo es. Digo, cuesta veintitantos dólares. Ya prácticamente con este nos están pagando la suscripción mensual de la cajita. Así que espero que lo prueben. Si les llegó y lo probaron, por favor, díganme qué tal les pareció. ¿Les gustó o no les gustó? En mi opinión le falta como más potencia. Pero como todo, hay de todos los gustos. A lo mejor a ustedes, alguna de las que me están mirando en esta ocasión, me dicen. Oye, es que a mí me gusta. Súper sutil. Entonces, les va a fascinar. Y por último, chicas. La máscara de pestañas. Esta, déjenme ver qué precio tiene de nuevo. Porque no recuerdo. Vale veinticinco dólares, chicas. La máscara de pestañas es una máscara muy, muy linda. Muy bonita. Deja un... A mí me gustó. No me da longitud a las pestañas. Pero ahí no dice que te va a dar longitud. Ahí lo que dice es que te va a dar volumen. Y de que da volumen, da volumen. Veintitantos dólares. Sí se me hace bastante cara. Hay que ser honestas. Digo, yo utilizo otras máscaras de pestañas que me gustan muchísimo. Y son mucho más baratas. Pero si ya viene en la cajita, digo, por lo menos queremos que nos guste. Y la verdad les digo es que a mí me gustó muchísimo esta máscara de pestañas. Me gusta mucho la fórmula. Me gusta la manera en la que se aplican. Me gusta que no se hace bolas. Así que yo creo que este es uno de los productos que a mí más me gustó hasta ahorita. Déjenme probar los otros que vienen. Como la cremita. Que esta cosa tiene que ser maravillas. Lo vuelvo a repetir. Y ya pues yo les estaré contando en Instagram. Así es ciencia cierta, chicas. ¿Qué les puedo decir? Estoy como que 50 y 50. Sí me gusta porque ustedes saben que yo estoy muy metida ahorita en lo que es el cuidado de la piel. Me gustan mucho las cremas, los exfoliantes. Entonces sí estoy contenta. Lo que sí me decepciona un poquito es que no venga una paleta de sombras, chicas. O sea, sí. No sé, chicas. Siento que la mayoría de ustedes se van más por el lado de los cosméticos. Y yo a decir verdad, pues porque recibo PR y porque compro. Y aquí ya tengo muchas paletas ya. Por eso es que no me da como que tanto en el corazón. Pero yo sé que ustedes las que me están mirando en estos momentos sí dicen. No, pues no manches. Yo lo que estoy esperando es maquillaje. Y entiendo que se sientan un poquitín decepcionadas de la cajita de enero. Porque yo sé que sí se van a decepcionar. Porque les digo, si les viene así como me vino a mí, viene mucho producto de skin care. Aunque también hay que pensar, chicas, que ¿de qué te sirve tener tanto maquillaje? Si tu cara está hecha un asco. Si no la cuidas. O sea, puedes tener el maquillaje más caro del mundo. Pero si tu cara no está bien cuidada, no se te va a ver bien. Así que tenemos que estar como en un intermedio. Preocuparnos por los productos de cuidado de piel y también por los productos de maquillaje. Pero los productos de piel son muy importantes. Y yo en lo personal me gustó la cajita. Sí me gustó porque vienen esos productos. Pero los quiero probar, obviamente. Si me sirven, pues me va a gustar la caja. Si no, obviamente que no. Pero les vuelvo a repetir, si las entiendo, si se sienten un poquitito decepcionadas de la cajita de el mes de enero. Pero mis chicas, pues ahí está. Eso es lo que trae la cajita del mes de enero de BoxyCharm. Si les gustó, ya saben que links los voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información. No se les olvide suscribirse al canal y activar esa campanita para que mi tío YouTube les avise cuando yo suba un video nuevo. Y hoy, chicas, ya no tengo nada más que decirles. Más que les mando un besote. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. 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 Chao.